Andale pues, somos el grupo Los Tóxicos, aquí andamos en el rancho, las tres potrancas Vamos a aventar este corredito, las composiciones, bajo las cámaras del combo a Paco, en vivo y a todo color Y suena más o menos, así, arranca tu menona Muchos me preguntan cómo es que lo logré Fundé mi propia empresa, desde abajo comencé Nada fue regalado, mucho le batallé Poco a poco fue creciendo el imperio que formé Trabajando derecho, yo nunca me desvíe Las metas en mi mente, paso a paso conquisté Ocho a Furchox, el negocio que creen El nombre me ha pedido pa' que sepan quién es pie La vida que me tocó no fue fácil Pero con mucho esfuerzo, logré salir adelante Y ahora me ven todo alivianado Dando la vuelta en el Corvette sumando Pocos amigos yo tengo a mi lado Los voy contando en una sola mano En los mejores andros, ahí me verán pisteando Me jalo el grupito para pasar un buen rato Modesto radico, por ahí me ven ruleteando Las llantas del Corby como fuego van quemando El ocho y la esa es mi empresa Siempre con la gorrita bien puesta El negocio sigue firme y no vamos a parar Mis bendiciones son las que fuerzas me dan Para seguir adelante, nunca me voy a rajar Los consejos de mi padre, no se me han de olvidar Las enseñanzas de mi madre, conmigo siempre están Voy para adelante, mi Dios me ha de cuidar Recuerdo dónde vengo y sé a dónde quiero llegar Luego de visita para el rancho Sangre mexicana, Colima es mi tierra natal Y ahora me ven todo alivianado Dando la vuelta en el Corvette sumando En el Paleirio online destapando Fuga a la cantina para seguir tomando Disfruto mi vida, no debo nada a nadie Sé divertirme, le cale a quien le cale Modesto radico, por ahí me ven ruleteando Las llantas del Corby como fuego van quemando El 8 y la 1 es mi empresa Siempre con la gorrita bien puesta El negocio sigue firme y no vamos a parar ¡Ay!